Por 50 años, Ucrania no va a tener ningún tipo de actividad comercial ni tampoco va a llevar adelante inversiones en Irán. Así lo votó de forma unánime el Parlamento ucraniano en las últimas horas a favor de una propuesta del presidente Volodymyr Zelensky que pedía justamente esto luego de que Rusia lleve adelante en las últimas horas el mayor ataque con drones de origen iraní dentro de la capital ucraniana en Kiev y que justamente también motivó la celebración por parte de Zelensky de la alta efectividad de los sistemas de defensa antiaérea ucraniana. Esto también sirvió, como contamos hace instantes nada más, para que Ucrania reclamara nuevamente el envío de mayor cantidad de sistemas para asegurar una efectividad del 100%. Por lo tanto, habrá que seguir muy de cerca toda esta cuestión, pero lo cierto es que ahora hay un veto por 50 años en las relaciones comerciales entre Ucrania e Irán.